Vamos a instalar la aplicación CicWin, que permite ejecutar Linux como si fuera Windows, ¿vale? O sea, dentro de Windows y ejecutar comandos de Linux como si fuera dentro de Windows. Por si no te quieres instalar, install CicWin por si no te quieres instalar en Linux, ¿vale? Aquí tenéis de 32 de 64, yo creo que este equipo es de 64, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? La asignatura del archivo puede ser usada para verificar la validez de este binario, archivo binario, usando esta clave pública. Vamos a ver, cuando tú te descargas un archivo, para comprobar que es el archivo, te dan una clave, ¿vale? Yo ahora lo voy a hacer desde dentro, instalar desde internet, ¿vale? Voy a parar el vídeo porque si no vamos a tirar media hora aquí esperando. Seguimos, le damos siguiente, vamos... Sí, yo le he dado al primero. Lo que pasa es que se descarga mucho más de lo que nosotros necesitamos, pero bueno, ya está. Da igual. Se ha instalado ya, ¿no? Finalizar. Lo voy a abrir, solo abrirlo, ¿vale? Para que lo veáis. ¿Vale? Eso es como si tuviera Ubuntu. Lo mismo. O sea, se ha instalado ya, ¿no? Sí, no se ha instalado. Sí, no se ha instalado. Venga, sigo. Vamos a ver. Os he dicho que hay checksum de un archivo, ¿vale? Verificar la integridad de las descargas. Vamos a leerlo. Dice... Una pequeña introducción al programa MD5, MD5 Zoom. Checksum. Permite calcular lo que se llama la huella digital de un archivo. La huella digital es un número. Dice que es un valor de 128 bits que corresponde... Ya estamos. A la suma de control calculada a partir del archivo. O sea, a nosotros no nos hace falta de la línea de comando, nosotros la vamos a hacer con nuestro link. ¿Vale? Entonces, a cada archivo le corresponde un checksum. Lo que yo quiero es que veáis, porque normalmente descarguéis las cosas y no viene el checksum. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, en Ubuntu, Ubuntu si viene. En Ubuntu, cuando te descargas una ISO de Ubuntu, te viene el checksum. ¿Vale? Y te viene aquí cómo se comprueba para que efectivamente es el archivo que tú quieres. Y no nos pasa con una línea de buro. ¿Eh? Con una línea de buro, que ahora tienes que acabar, pero después, me impulsó a tu teléfono. Pero lo que yo quiero es que no me buscan dos. Claro, sí, sí, siempre. Pero mi share, que buscan los buscan dos... Eso nos ha pasado al principio, hasta que no entendemos. Tenemos que estar en un momento en campo de mí. Se está grabando todo lo que decís, ¿eh? Yo no digo nada. Aquí no viene el... ¿Cómo? ¿Dónde? No viene. Que no quiero pagar, que no quiero pagar. Bueno. Me vengo aquí. Voy a crear un archivo. Para crear un archivo en Ubuntu, en un sistema operativo basado en Linux, en el bash de Linux, que ya lo veréis, vais a aprender. Pongo echo, que es sácame lo que sea. ¿Qué pongo? Soy un crack. Le doy, le doy y pongo mayúscula, digo mayor, a. Voy a poner archivo, ¿vale? Eso quiere decir que saca la palabra, la frase, soy un crack, a un archivo que se llama archivo. ¿Vale? ¿Habéis dado alguna vez? Pues es más o menos, pero es distinto de mc2. A ver, voy a borrar esto. Si pongo echo, soy un crack, le doy a intro, me pone soy un crack. ¿Vale? Ahora si le digo echo, soy un crack, al archivo, archivo, esto, el signo de mayor quiere decir, mándamelo, al nombre que yo le ponga aquí, yo le he puesto archivo. Le doy a intro, y ahora si pongo ls, que es listar, tengo un archivo, que es archivo. ¿Qué contiene el archivo, archivo? Para ver lo que contiene, tengo que poner cat, cat, archivo. Soy un crack. ¿Vale? ¿Ya ha quedado el archivo? Y ahora voy a calcular el código asociado a ese archivo. Si pongo zoom, archivo, me genera un código, 43712, que es el archivo, la huella digital, de ese archivo. Entonces, si yo recibo ese archivo, compruebo con el zoom, 43712, y sin embargo, la huella que hay en internet es 7,8, pues veo que no es el archivo que yo he pedido. ¿Vale? De eso, si ahora cambio el archivo, pongo, eco, de todos los cracks al archivo. Esto lo que estoy haciendo es añadirle más información al archivo. ¿Vale? Eco de todos los cracks, archivo. Si ahora, listo, archivo, cat, archivo, ya es, soy un crack de todos los cracks. Y si ahora yo le calculo la suma otra vez, zoom, archivo, me da un número distinto. ¿Por qué? Porque tiene distinto contenido. Entonces, a mí me gusta hacer este tipo de cosas. ¿Vale? Lo he grabado en un vídeo, más o menos, ¿vale? Pero a mí me gusta que lo veáis. Entonces, ¿qué podría hacer para que lo tuviera ahí delante? Pues me queda aquí una actividad, le digo, mira, hazme una, una página. ¿Vale? Y en la página escribo lo que hay que poner. Nombre. Crear un archivo y hacer su zoom en Linux, en base de Linux con CicWin. Que me da igual cuando tenga instalado Linux. Y aquí pongo los comandos. ¿Qué comando hemos puesto? Hemos puesto cat, soy un crack, y lo he dirigido al nombre archivo. Y aquí pongo un comentario. Crea un archivo llamado archivo un archivo de texto. Voy a ponerlo. Que contiene la frase soy un crack. ¿Vale? Luego, he puesto cat archivo que lo que hace es muestra por pantalla el contenido del archivo. ¿Ok? Que lo archivo archivo. Luego, ¿qué he hecho? Zoom A. ¿Qué hace Zoom A? Calcula la huella digital. Yo le llamo el check zoom del archivo. Y lo muestra por pantalla. ¿Zoom archivo? Zoom archivo, perdón. Tiene razón. Claro, pero no. La forma es de la criatura. Sí. Luego. Uy, he puesto cálcula. Calcula. Ahora sale en el vídeo. Luego he puesto cat. No, perdón. Eco. Ah, perdón. Lo primero no era cat. Lo primero era eco, tío. No me he equivocado. Y yo no me decís nada, ¿eh? Eco. Cuando venga el inspector ya verás. Sí, ¿no? Esto, cuando le pongo dos mayor, es que le agrego otra cosa más al archivo archivo. Y luego le vuelvo a calcular. Le añado una línea al archivo archivo. Y luego vuelvo a calcular. el checksum. Y veo cómo cambia al cambiar el contenido. ¿Vale? Y con esto ya podéis hacerlo en casa, creo yo. si no puedo hacer esto con el vídeo y todo, vamos, muy mal.